Yo sé que me hicieron una jureta, que no se le caiga, que no se le caiga. Todos sabemos que esta vez se salieron con la suya, pero quiero que sepan, equilibrio, equilibrio, ¿eh? Quiero que sepan que esto les va a servir para no sentar ningún precedente, ¿eh? Que no se le caiga, que no se le caiga. Nosotros nada más queríamos hacerle un regalo, señor director. ¿Ah, sí? Sí, sí, señor Pascual, yo no le regalo, no entiendo por qué se enojó, o sea, mire, yo le recomiendo que vaya a un psicólogo, porque... Ay, si no es irrespetuosa, que no se le caiga. No me provoque. Póngaselo. Señor director, pero no se esponja, o sea, también lo hicimos con muy buena intención. ¿Le parece que esto es un esponjamiento? Y ustedes qué tal se le ha pasado en la playa, ¿eh? Vamos también, ¿verdad? Aguante, aguante. ¿Verdad los angelitos? Porque me dan vergüenza, jóvenes, vergüenza ajena. En fin, por un ruego, porque ellos estuvieron rogando. ¿Verdad los padres de ustedes? Y según esto, por la supuesta injusticia que cometí con ustedes, se van a levantar todos los castigos, que no se le caiga. Así es que sí van a poder salir al receso largo. Sí, sí, sí. Y no van a tener que realizar ninguna tarea extra. No se ríe, aguante. No se me cayó, es que no se me cayó, es que no se me cayó. Ay, yo. Y tampoco canten Victoria, ¿eh? Porque voy a descubrir sus verdaderas intenciones. Están bien, porque seas mi hija, Pilar. Póntelo. ¿Qué? Tengo un chupón. Voy a descubrir sus verdaderas intenciones detrás de todo esto. No. Así, aguante, aguante. Usted sí está bien. Usted está bien. Que no se le... ¡Ale a él! Bronchaditos, ¿verdad? Bronchaditos, ¿verdad? Póngaselo. Póngaselo. ¿Qué es eso, por favor? ¿Sí? ¡Ay! ¡Fíjate! ¡Fíjate!